El presidente revela en su ya acostumbrado encuentro de los lunes con la prensa que la razón por la cual los vecinos se resisten a hacer compras de este lado de la frontera es su renuencia a ser biometrizados. Y yo le voy a tomar la palabra a nuestro mandatario porque esto es algo que revela cuál ha sido todo este tiempo el plan de la gente de aquel lado en torno a República Dominicana. No sin antes volver a reiterar, porque lo he vivido, que hay vecinos que están en este país y sencillamente se reconocen como extranjeros. Lo único que quieren es que se les deje trabajar. No son gente que anda con un resentimiento social histórico acumulado. Es gente que respeta la dominicanidad. Es gente que no anda pensando que este pedazo de tierra nosotros se lo robamos a ellos. Pero hay cientos de miles de vecinos que piensan todo lo contrario. Y entre ellos están los que no quieren comprar de este lado por el simple hecho de que no se quieren dejar biometrizar, como bien dice el presidente. ¿Y por qué no se quieren dejar biometrizar? Pues porque no les interesa que se tenga el más mínimo datos sobre ellos y que no les interesa que se tenga datos sobre ellos, pues eso nos lleva de inmediato a pensar o a concluir que no les interesa que nosotros de ninguna manera podamos precisar de quién se trata. Y una persona, y cuando digo una persona me refiero ya a todo aquel vecino que se moleste por eso y que piense así. Bueno, pues esa persona no muy en el fondo lo que tiene es la intención de usar su condición de anonimato para rehuir de la responsabilidad que pueda acarrear su conducta en cualquier ámbito. No los voy a dibujar como personas desaprensivas que quieran tengan interés de arrebatarle la vida a un dominicano. No. Sencillamente estoy diciendo que a esa gente no les interesa que los reconozcan, no les interesa que los identifiquen porque quieren saberse con la ventaja de que hagan lo que hagan, nunca se les va a atrapar porque no se sabe quiénes son. Yo no sé al final del día si el presidente Luis Abinader está haciendo esto por demagogia política, si está haciendo esto por un tema de la reelección. Ahora, yo lo que sí sé es que el presidente acaba de introducir un tema capital. Sí, porque la razón por la cual tenemos tantos dominicanos que han caído por un machete, como entre ellos el tío de Soto Jiménez y su familia, que el culpable de lo que él hizo, lo único que se tiene, de lo que le hicieron, de lo único que tiene referencia es de un bendito apodo al individuo en cuestión que hizo eso, que es un nacional del otro país, de lo único que se tiene referencia es que le apodaba un fulano de tal. Juzga usted si con un apodo es suficiente para identificar a una persona. Entonces, yo no sé si el presidente está mintiendo. No sé si es populismo. Ahora, yo lo que sé es que biometrizar y asignarle una identidad o precisar de quién se trata es un asunto de vital importancia, porque actualmente ese anonimato del cual gozan ellos puede ser usado en nuestra contra, porque saben perfectamente que pueden entrar de este lado y hacer lo que les dé su bendita gana. Desde no honrar un compromiso de pago, de un préstamo, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Hasta hacer lo peor, que es quitarle la vida a un dominicano y marcharse por ahí mismo bien tranquilo, ojo con eso, bien tranquilo, porque saben de cuajo que van a correr por la libre. Entonces, eso de biometrizar hay que hacerlo sí o sí. Y dicho sea de paso, hay que decir que deja muy mal parado a Danilo Medina, a Leónel Fernández y al propio Hipólito, porque lo único que había que hacer para garantizar eso era comunicarse con cualquier empresa israelí. En el entendido, como se ha dicho siempre, de que las empresas de Israel son las que están en la vanguardia de ese tema de la identificación de personas y todo eso, seguridad, bla, bla, bla. Entonces, nuestro gobierno, que tiene excelentes relaciones con un gobierno, con el gobierno israelí de toda la vida, entonces, nada más fácil que eso, pero nunca lo hicimos. Nunca a ninguna otra gestión, ni siquiera se palabreó públicamente el tema del uso de tecnología biométrica para identificar a estas personas. Por eso lo que tenemos, lo que existe hoy, que ellos vienen y compran y se van. Ah, pero el que viene a comprar como fachada porque tiene otra intención, que entra a la frontera y se cuela de manera no identificada. Entonces, ese relajo tiene que acabarse. Y que ellos protesten y que sean incluso capaces de decir, no vamos a comprar porque no estamos de acuerdo con que nos tomen datos y todo eso, lo que revela simplemente es que ellos son conscientes de que ese caos les favorece y quieren seguir utilizándolo en nuestra contra y por eso se rehúsan entonces a ser biometrizados. Algo que, por cierto, se procura hacer a través de un pasaporte hoy día en cualquier parte del mundo. Domingo Contreras lo último que quiere ver ahora mismo es una imagen de Hipólito Mejía. No estoy hablando de Danilo, de Abel Martínez, no. La imagen que Domingo Contreras le huye como el diablo a la cruz ahora es la de Hipólito. ¿Y por qué? Por algo muy simple y básico. Porque Hipólito Mejía es el mediador de cualquier tipo de comunicación que se dé entre Danilo Medina y el presidente Luis Sabinadere. Y en este caso hay algo que está en juego una vez más y que Hipólito está allanando el camino por partida doble. Y es la continuación de Carolina Mejía, su hija, a la cabeza de la alcaldía del distrito. Y digo en partida doble porque él es consciente de que David Collado la quiere quemar desde ahora. En el mundo ideal de David Collado, lo mejor que puede pasar es que Carolina no repita. Oigan bien, que Carolina no repita como alcaldesa para quemarla desde ahora y venderse él como el candidato genuino que garantice el éxito en el año dos mil veintiocho. En esa misma línea hay que meter en la ecuación a Juan Bicini, que ahora tiene o debería, y esto no sería problema para él, entenderse con Domingo Contreras, cosa que ya ocurrió en el pasado porque lo que usted no sabía es que todo el tiempo, mientras se tenía a David Collado en el PRM, PRD, en el PLD el candidato de Juan Bicini era Domingo Contreras. Pero ahora ya este muchacho, David Collado, o sea, él no va a correr por alcalde. Él lo que va es a la presidencia en el veintiocho. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Domingo. Vamos a empoderar, vamos a inflar a Domingo porque necesitamos contener a Carolina a un punto tal que Domingo Contreras sea capaz de derrotarla. Imprima en su historia política una derrota reciente que cuestione si Carolina tiene la capacidad de garantizarle el éxito al PRM de continuidad en el poder. Miren cómo van cayendo las cosas. Entonces, ahí viene pan lo de Hipólito. Él, y cuando digo él, me refiero a Domingo Contreras, sabe perfectamente el juego que está llevando a cabo Hipólito en todo esto. Y que Hipólito, como le interesa que su hija repita sí o sí, pues a él mismo es la especie como de, como llaman los gringos a esto, de PAF, entre Danilo y Luis Abinader. Para que se entiendan de manera que se dé garantías de aniquilar la alianza. Pero en ese juego de aniquilar la alianza cae como efecto secundario entonces la ficha de Domingo Contreras, a quien no podemos regatearle que es la amenaza, que es el mayor obstáculo que tiene Carolina para repetir y que en efecto es una amenaza considerable si va a través de la fuerza del pueblo y el propio PLD. Pero todo eso se cae. Todo eso se va a la porra porque ya el mismo Hipólito sabe que Domingo Contreras no tiene intención de ser candidato solamente por el PLD. Así que si él garantiza que esa alianza se vaya a pique, pues ya sacaría por default a Domingo Contreras de circulación. Pero naturalmente a Domingo no le interesa que Hipólito le eche a perder la alianza. A Domingo lo que le interesa es que se dé esa alianza. Así están las cosas a este segundo. Por eso ahora mismo el mayor enemigo de Domingo Contreras y ese plan no es ni siquiera Danilo. Es Hipólito Mejía que es el que está cerrando los acuerdos, los tratos para que Carolina pueda correr con la mayor garantía posible. Y esa mayor garantía posible se la brinda solamente que no se dé la alianza. Y para que no se dé la alianza y garantizar internamente esa postura en el PLD, en algo tiene que ceder el PRM o el oficialismo al hoy expresidente Danilo Medina. Más claro ni el agua. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal. Está La Quinta Pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-306-1 Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Juli Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, el colegio limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premios con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra 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 Compra